Estoy investigando cosas que empiecen con la letra M, ¿sabes de casualidad? ¿Por qué alguien con el apellido Musk no deja que hablen mal de Cagander? Ese ser que le gusta escupir a los demás. Por un momento pensé en los chinos y en qué odio a la gente que escupe. Ahora sí, una vez terminado el juicio y habiendo entregado los argumentos, el señor Monopoly quiso dar su opinión, el que supuestamente le quería dar la libertad a Twitter. Pero nada más le estuvo ayudando a su mascota. Creo que me comprendes bien. Tengo mucha suerte de haberte conocido. Porque lo único que estuvo haciendo mientras que le dieron el acceso fue desaparecer todo lo que fuera tendencia sobre Johnny Depp y todo lo malo que se llegara a comentar sobre su Cagander. No digas su nombre nunca. Porque solo por el hecho de poner su nombre completo. Si no hablas bien de ella, te desmonetarizan el video o hasta te lo llegan a bloquear. Sin importar cuál sea la red social. Y sabes qué es lo peor. Ni siquiera te dan una explicación. Y aunque pidas que te verifique el servicio técnico cuál es el problema con el video, nadie te responde. ¿Y qué le exigiste? ¿Qué? Gracias por su consideración. ¿Su consideración? ¡Genial! Pero bueno, vamos a ver qué dijo el Cuervo de la Maléfica ¿Y cómo respondió la gente? Porque sí que ese güey se vio muy hipócrita. Porque no estamos hablando de alguien que dio una opinión. Estamos hablando del Sancho. Que se le ocurrió dar a entender que no era para tanto. Ven para acá un momento. O sea, no solamente eres el Sancho. Todavía eras el güey que la miró sin ningún moretón y se cayó. Y seguiste callado durante los seis años que la Cacamber estuvo chantajeando a Johnny. Pégate a la pared. No te echaré de menos cuando no estés. Porque estuviste seis años para delatar a Cacamber. Porque güey, por favor, te agarraron con las manos en la masa. Y no tuviste los huevos de confesar la verdad. Al contrario, lo negaste como la Cacamber. Así que si no hablaste cuando debías, mejor. Calladito te ves mejor. En fin, según el señor Monopoly, él solo espera que los dos se olviden de lo que pasó y sigan adelante. Sí, como no es a él al que le arruinaron toda su carrera. Qué papitas decirlo. Pero vamos a ver cómo le respondió la gente, güey. Porque, uy, eso sí que se puso bien rico. Porque hasta le dijeron... ¿Quieres que te la truene? A su pareja actual. Digo, para que vea lo que se siente. Y seis años después, pues, y le digo... Ya no tienes rencores conmigo, ¿verdad? No cabe duda que es un estúpido. Pero bueno, vamos a ver cómo le respondieron. Porque se la dejaron ir de lleno. Y el primero fue un fan de Johnny. Que él mencionó lo que acabamos de mencionar. Entonces, tú no estabas en el penthouse. Y luego se vino una prima a preguntarle... ¿Cómo terminaste con ese putazo en la cara? ¿Cuál es tu excusa? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! Digo, porque lo que se ve a simple vista... Ya ni siquiera se pregunta. Pero ¿sabes qué es lo más incómodo? Que Cacamber tiene un historial de haber llegado a golpear a todas sus parejas. Pero tuvo el descaro de quererse hacer pasar por la víctima. Al parecer no será así. ¿Alguien quiere uno de estos? ¿Eh? ¿Alguien? Mientras voy avisándole a las ganadoras de la tarjeta de Netflix, Samantha y Geraldine. Favor de contactarme en la descripción. Que tienen 7 días para contactarme en la descripción. Si no, cualquiera de los que la pida aquí en los comentarios, se la quedará. Y un saludo para los más guapos del canal. ¿Qué es eso allá al fondo? Pura gente ridículamente guapa. Hasta se empieza a rumorar que los más guapos del YouTube se encuentran en este canal. Tienes derecho a permanecer sexy, cariño. Bueno, en lo que estamos. Les advierto nada más que la otra tarjeta pendiente. La voy a dejar para mañana, junto con las 2 de mañana. Bueno, de acuerdo a lo que sabemos, el señor Monopoly es igual que Cacamber. Aunque le restrigue las pruebas en su cara, lo sigue negando. Tenemos mensajes, tenemos las fotos, tenemos los videos y encima de todo, hasta los parásitos de Cacamber, lo confirmaron. Con su comentario, lo único que busca es hacerse pasar por pacifista. Y según el tipo muy maduro. Y lo dice el güey que ya le dio por andar con puras chicas de la mitad de su edad. Damas y caballeros. Ese güey es literalmente la última persona en el mundo que puede opinar al respecto. Sobre lo que debería o no debería de hacer Johnny Depp. Ahora la única pregunta es, si Cacamber pierde contra Johnny, ¿será capaz de demandar a Elon Musk? Porque la última vez que llegó a testificar, insinuó que su reporte en el Washington Post no se refería a Johnny, sino a un hombre muy rico y poderoso. Ahora sí, la perra se metió en problemas.